Buen día, nos encontramos sobre calle Candelaria en un tradicional local de repostería, El Baratillo, propiedad de su titular, Viviana Crespo, quien nos acompaña en la entrevista y a quien saludamos gustosamente. La verdad que es un gran halago poder dialogar con vos, una entrevista que quizás tenía pendiente de hace un tiempo, pero hay un hecho fundamental del cual vamos a reflejar. Bueno, preguntarte cómo te encuentras, bien seguramente. Bueno, Daniel, muchas gracias, muchas gracias por tenerme en cuenta, por venir a visitarme, por esta entrevista. Primero que nada quiero agradecer también al Ministerio de Turismo de la provincia de Nauquén, a Nauquén Tour, que fueron quienes me invitaron a participar del Festival Internacional de Turismo, en realidad la Feria Internacional de Turismo que se va a realizar en la Sociedad Rural en Buenos Aires, el día 27, 28 y 29 de septiembre. Claro, excelente noticia. Y en gran parte a eso obedece nuestra visita en tu local comercial. Felicitaciones Vivi, qué gran halago y qué gran reconocimiento a tu trayectoria, muy merecido. Bueno, muchas gracias. En realidad, esto empezó hace unos años atrás cuando nos dieron el sello de distinción a la gastronomía neuquina por realizar macarrones de piñón, que también, bueno, agradecer a mi compañero, que fue a quien se le ocurrió hacer los macarrones con harina de piñón, que es el producto destacado y distinguido de la provincia de Nauquén, el fruto más noble y conocido de nuestra tierra. Entonces, a partir de ahí, después de obtener la distinción a la gastronomía neuquina, fue que, con este producto, fue que supongo yo que nos tienen en cuenta, digamos, para hacernos partícipe de esta feria, digamos, representando a la provincia de Nauquén y a la ciudad de Zapala. Claro. Mencionaste mi compañero. Sí, sí, mi compañero es Marcelo Rotoli, es mi compañero de vida hace 30 años y fue con quien yo hice todo esto. Y también agradecer a mi papá, que es mi otro gran compañero, que gracias a ellos dos, digamos, he logrado todo esto de poder volver a renacer al baratillo, digamos. Porque el baratillo ahora es una casa de té, pero en la década del 60 era una tienda que tenía mi abuela y mi abuelo, que vendían, era como una compra-venta, donde vendían cosas usadas, ropa usada. Cuando yo nací, que tengo 53 años, el baratillo ya no existía más. Acá donde estamos es la casa de mis abuelos y mi primer negocio en el 2014, que fue donde yo comencé, digamos, con la pastelería, era el local donde estaba el baratillo. Nos pareció dejarle el nombre del baratillo porque estaba pintado en la pared, digamos, de aquella época, de la década del 60, que estaba pintado en nombre del negocio de mi abuela. Cuando nosotros reconstruimos el local, que era una tapera, digamos, porque lo único que estaban eran las paredes, reutilizamos, por ejemplo, de todas las maderas que sacamos del techo, reutilizamos todas esas maderas que eran de araucaria, con eso hicimos las aberturas que todavía, digamos, están. Y bueno, así nació el baratillo, digamos. No, excelentes los recuerdos, las vivencias, lo que estás comentando. Y la verdad que a mí personalmente, sos bola entrevistada, ¿no? Por supuesto que me trae recuerdos, siendo muy niños, quienes nos criamos y jugamos en esta placita al frente del baratillo, por supuesto que alcanzamos a conocer aquel negocio, aquella compra-venta de tu abuelo. Lo que desconocía es que cuando vos naciste, lo terminás de mencionar, ya no estaba el baratillo. No, claro, fue en la década del 60. Yo nací en 1971 y ya estaba cerrado. Sos muy joven, muy bien. No tanto. Muy bien, Vivi. Sí, claro. No, pero qué lindos recuerdos. ¿Qué significa para vos, ya que entramos en esta historia de vida? Ya vamos a hablar de la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires. Cada día, bueno, abrir, correr las cortinas y acá forma parte de tu vida. Sí, claro, para mí. Claro que sí. Ver la placita. Sí, claro. Nosotros nos fuimos porque mi papá trabajaba en el Banco Nación cuando yo era chica y, bueno, tuvimos una tragedia que fue cuando murió mi mamá en un accidente y mi papá pidió traslado del banco a la provincia de Buenos Aires y a mí me terminaron de criar mis abuelos paternos. Volver a Zapala para mí fue muy emocionante. ¿Cuántos años estuviste afuera de Zapala? Y yo, nosotros, y nos fuimos en el año, de Zapala nos fuimos en el año 76, yo era muy chica, no nos fuimos de la provincia porque fuimos a Cutralcó, después a Plaza Huíncul, y en el 83 nos fuimos de la provincia de Neuquén a vivir a la provincia de Buenos Aires. Mirá vos. En el año 83. Y yo volví acá con Marcelo, mi compañero, en el año 97, a vivir a Zapala. Para mí Zapala es como mi casa. No, seguramente. Porque cuando yo llegué a Zapala me pasó algo muy agradable, que fue como que todo el mundo me acogió como hija que soy de Zapala. Por ahí me emociono. No, no, compartimos tu emoción, claro que sí. Porque además conocemos en gran parte, bueno, tu esposa de vida. Claro, claro, sí, porque como yo me fui muy chiquita, digamos, por ahí hay muchas cosas que se me escapaban de esa época. Entonces, cuando yo llego, fue como volver a reconstruir, digamos, esa historia de Zapala, donde todo el mundo me conocía, digamos. Donde todo el mundo, digamos, tenía recuerdos y bueno, me empezó a pasar que todos eran familia, digamos. No, no, se entiende perfectamente lo que mencionás y compartimos tu emoción. Bueno, mencionaste tu padre, ¿no es cierto? Sí, claro. Aquí en medio de prensa entrevistamos en el último verano, un referente trabajador del Banco Nación. Uno de los pocos que queda porque tiene 93 años. Claro. Y bueno, y esa circunstancia tan terrible, tan trágica que tuvieron que pasar con el fallecimiento de tu madre y vos tan pequeño. Sí, claro, sí, fue realmente para toda la familia, fue una tragedia. Sí, sí. Pero bueno, por suerte, qué sé yo, pudimos seguir adelante. Y volviste, volvieron ya con Marcelo. Claro. ¿Y dónde lo conociste, Marcelo? Permíteme preguntarte. Sí, claro. Él es del norte. Sí, él es correntino, pero nos conocimos en La Plata, estábamos los dos estudiando, abogacía. Yo no me recibí, él tampoco, y nos vinimos a vivir a Zapala. Dejamos la carrera, dejamos todo, y cuando decidimos armar una pareja, nos pareció que el mejor lugar para vivir era acá en Zapala. Y bueno, tuvimos dos hijas, los años más felices para criar a mis hijas fueron... Creo que la vida me empujó a venir a armar la familia Zapala, porque no hay un lugar mejor en el mundo para criar a los hijos, porque es seguro, es tranquilo, es, digamos, fue lo mejor de la vida. Y así fue que, bueno, cuando ya mis hijas estaban grandes, que yo decido estudiar pastelería en Nauquén, mi hija más grande, terminó la secundaria y, bueno, se fue a estudiar a La Plata, ella se recibió de licenciada en Comunicación, Sofía, gracias a Dios, armó su vida también allá, trabaja, es profesional, y mi hija más chica, bueno, estudia Medicina, y ahí está, sí, ya en quinto año casi. Bueno, entonces que cuando mi hija más chica, más grande, ya termina secundario, yo quedo como un poco más libre, porque yo dediqué, digamos, todos esos años a criarla, prioricé criarla yo en vez de salir a trabajar, por ahí tener un peso menos, digamos, pero no me perdí nada de su infancia, ni de su escuela, ni de su, digamos, feliz. No, seguramente. Y ahí fue cuando yo quedé un poco más libre, digamos, mi otra hija ya empezaba el secundario, que digo, bueno, ¿qué hago? Y bueno, con Marcelo charlando, ya habíamos empezado a arreglar todo el local, digamos, con la ayuda de mi papá, que siempre me ayudó, que nos ayudó en nuestra economía, digamos, que él siempre, viste, pudimos construir el baratillo, y ahí una vez charlando con Jorge Castro Gamero, también nos dice, ¿por qué no ponían un negocio? ¿Por qué no? Porque lo pensábamos hacer un departamento para esquilar. Mirá vos. Y bueno, ahí, digamos, que son mis amigos de la infancia también. Sí, por supuesto. Jorge, Marcelo, digamos, yo tengo muchos recuerdos de ellos, porque también viví, Delia Gamero era la mejor amiga de mi mamá, entonces tengo muchos recuerdos de ellos. Y bueno, vivían a pocos metros. Sí, claro. Claro que sí. Mirá vos, qué lindas vivencias, recuerdos. Y ese regreso a Zapala, seguramente fue con todos los sueños, proyectos, ilusión, también, en este, ¿qué significaba volver a tu tierra, a tus pagos? Y mirá, yo creo que fue, en realidad fue sanador para mí volver a Zapala, porque, digamos, yo cargaba con la tragedia de la muerte de mi mamá a los 11 años, entonces como que quedé un poco desmadrada. Qué fuerte lo que expresas, ¿eh? Sí, claro. A pesar de que mi papá siempre fue un excelente papá, digamos, siempre jamás me abandonó, siempre estuvo súper pegadito a mí, digamos, yo padecí la muerte de mi mamá. No, claro que sí. Comprendemos, sí. Ahora que yo soy, digamos, que puedo mirar para atrás, digamos, me doy cuenta de como adulta y como madre que soy, digamos, lo desprotegida que quedé al no tener a mi mamá, ¿viste? Seguramente. Y llegar a Zapala fue como sanador para mí, ¿vos sabés? Porque pasó algo muy loco, por ejemplo, que la casa estaba cerrada, de esta casa, digamos, dirían mis abuelos y, por supuesto, medio abandonada y florecieron las rosas, las rosas que estaban secas y los rosales que había dejado la abuela. No me digas, mirá vos. Sí, fue algo así como florecieron las rosas. Y bueno, y yo acá pude sanar la muerte de mi mamá, ¿viste? Porque, no sé, fue, yo creo que la, como que, como que los ángeles me mandaron a vivir a Zapala. Para poder ser feliz, para poder amarla. Es fuerte y qué lindo lo que expresas, ¿no? La verdad que es fuerte, ¿no? Por eso compartimos tu emoción, bueno, porque de alguna manera, este, aunque lejano, sabemos de tu historia. Sí, claro. De tu historia de vida, sí, sí, sí. Y de tu familia, ¿no? Sí, claro. Y, bueno, y te pregunto por tus hermanos también. Sí, mis hermanos, unos genios los dos, digamos, yo, cuando murió mi mamá, digamos, nuestra relación fue más unida aún, digamos, con los dos. Con Jorge, ocupó un poco el lugar de mi mamá, a pesar de que, bueno, él era tan chico, viste, tenía 19 años, para él también fue súper trágico, porque él quedó en roca solito estudiando, él recién se había ido a estudiar. También fue súper difícil. Él es abogado. Él es abogado, sí. Así es. Sí, y para Alberto, bueno, Alberto quedó un poco más acomodado, porque ya estaba casado, entonces, como que ya estaba un poco más acolchonada su vida con la familia de su esposa, digamos, entonces, creo que fue el que por ahí menos sufrió, digamos, Jorgito, o capaz que sufrió un montón también, no sé, pero, digo, quedamos, Jorge y yo quedamos como más, no sé, más debilitados, digamos. Pero a pesar de eso, Jorge se recibió. Alberto tenía ya el respaldo de la familia. De su esposa. Sí, sí. Ya, digamos, vivía. De su esposa. Claro, ya estaba. Claro. En cambio, Jorgito quedó solo en una pensión, fue a recontra triste, porque mi papá me pagaba los pasajes en avión, yo venía solita a los 12, 13 años en avión a visitarlo a Jorge. No me digas. Sí, él me esperaba en el aeropuerto. Tan pequeña y solita. Sí. En avión, digo. Sí. Todo un desafío. Sí, sí, pero yo nunca dejamos, digamos, de... Entonces venía, estaba unos 15 días con Alberto en su casa y unos 15 días en los lugares donde vivía Jorge, porque Jorge por ahí vivía en una pensión, por ahí vivía en un departamento con dos o tres más, digamos, vivía... Como son los estudiantes universitarios, digamos. Pero a pesar de eso, nunca rompimos nuestra relación, nunca nos dejamos de ayudar. Claro. De ayudar, sí. Mirá vos, qué fuerte todo lo que menciona. Vivi, y bueno, si decidiste abrir el baratillo. Sí, claro. También por sugerencia de tu vecino. Sí, sí, claro. Sí. De Jorge, ¿no? Sí, sí, claro. Un gran amigo. Mirá vos. Y el nombre, ¿no tuviste dudas? No tuvimos dudas con Marcelo. Viste que hay una cosa que dice que si vos le cambiás los nombres a los barcos se hunden, digamos. Y bueno, estábamos armando ese negocio en ese lugar y nos parecía que no cabía otro nombre, digamos. En algún momento cuando nos mudamos a este nuevo local, que es donde yo ahora tengo la casa de té, porque aquel era más chico y solo vendía las tortas para llevar. Claro. Pensamos en cambiarle el nombre, porque siempre pasó algo muy loco, que es que viene mucha gente antigua a querer comprar ropa. No me digas. Entonces, sí. Es fantástico, porque viene gente que ha comprado antiguamente, por supuesto todos adultos mayores, gente que ha trabajado en el baratillo, gente que, bueno, aún hoy, viste, frenan y creen que es una compra-venta de cosas usadas. Y bueno, en algún momento pensamos, viste, que no daba a casa de té el nombre, pero bueno, digamos, no, no, vamos a seguir con el baratillo hasta el final. Muy bien. Bueno, pero te fuiste abriendo paso, sos una luchadora, no todo resultó fácil, porque seguramente tuvieron años difíciles de lucha, de trabajo. Sí, claro, de la nada, porque nosotros dos de la nada. De ganarse el peso con esfuerzo y sacrificio, ¿no? Sí, sí. También sabemos el trabajo que ha hecho Marcelo, tu esposo, ¿no es cierto? Sí. Este, pero bueno, fueron encontrando el camino, con trabajo, con humildad, con sacrificio. Sí. Este, tenés tu profesión, lo terminas de mencionar hace instantes, te recibiste de pastelera profesional, y eso, bueno, te dio un espaldarazo para afrontar el futuro, ¿no? Sí, sí, claro, porque yo cuando, en realidad, cuando yo abro el baratillo, lo único que sabía hacer era torta de hojaldre, que me había enseñado mi vecina, doña Hilda, la yo, ¿só qué? Y sos una especialista. Sí, claro, porque... Así se comenta en la ciudad. Sí, claro, porque lo primero que yo hacía era la torta de hojaldre, que, bueno, lamentablemente Hilda falleció, pero ella me dejó, como que me dejó su oficio, porque ella, mira, en la escuela de pastelería la enseñaron muy por arriba la torta de hojaldre, y si no te enseñan a hacerla, no aprendés nunca a hacerla, porque es una torta difícil de hacerla. Y ella, doña Hilda, me enseñó como todo, como hacerla, y si yo no hubiera visto, creo que nunca hubiera aprendido. Entonces, cuando yo abro, en el 2014, el negocio, el primer baratillo, dije, bueno, vamos a vender heladitos y golosinas para la plaza, porque, digamos, yo crié mis hijas en la plaza. La plaza es el alma de nuestro barrio centro-oeste, centro viejo, la plaza Burdes, es... Entonces, dije, bueno, vamos a trabajar con la plaza y en el invierno vamos a vender torta de hojaldre. Y, bueno, resultó que la torta de hojaldre estaba muy rica, y entonces, ya, en el trajín de la vida me voy dando cuenta que necesitaba estudiar para poder hacerlo de manera profesional, digamos, para poder trabajar de manera como corresponde. Y, bueno, así fue que fue un año de mucho sacrificio, que viajé a Nauquén todas las semanas a estudiar, y, bueno, gracias a Dios me pude recibir. Y después del baratillo, lo segundo que yo abrí fue la cocina, digamos, porque al segundo año ahí también me di cuenta ya de que la torta de hojaldre en mi casa no la podía hacer, entonces me parecía que era irresponsable trabajar de esa manera. Y así fue que construimos la cocina, al baratillo. Muy bien. Tuvimos unos años un cartel colgado afuera que decía que era... porque estuvo habilitada, estuvo, digamos, acondicionada y hecha como sala de elaboración durante varios años. Entonces yo fabricaba la cocina, salía para la vereda y llevaba las tortas al otro local. Hasta que, bueno, pudimos refaccionar el resto de la casa de los abuelos que para poder habilitar, digamos, todo. Se entiende, sí. Este negocio, digamos. Y, no, qué interesante todo lo que comentas. Es apasionante. Así que la torta de hojaldre de Viviana Crespo, una marca registrada en Zapala. ¿Se mantienen los clientes y las clientas en solicitártela? Sí, desde el primer día. Sí. Tengo clientes que, desde el 2014, que me encargan la torta de hojaldre para su cumpleaños. Inclusive, provoca mezquindades la torta porque es tan rica que mucha gente compra para comérsela solo y para convidar compra otra torta. Digamos, pasa algo así muy loco, digamos, que es que es tan rica. También me pasaba con clientes que tenía Doña Hilda, que también, como por ejemplo, que ya falleció, el papá de Carla Gret, que no recuerdo el nombre de Don Gret, ellos le compraban la torta a Doña Hilda y cuando ven mi torta de hojaldre, que era la misma torta que la de Doña Hilda, provocaba así esas cosas emocionantes, digamos. Claro. Y, bueno, así me pasó con muchos clientes de ella, de que siguieron comprándome a mí la misma torta. Así que ella comercializaba las tortas. Sí, Doña Hilda era una señora muy habilidosa, ella era modista, ella hacía torta de hojaldre para vender, tenía muchos clientes de tortas, inclusive aún hoy yo sigo usando el molde que ella me regaló. Ella me regaló una cosa así para cortar las planchas y es el molde que yo uso todavía. Mirá vos. Sí. Qué lindo recuerdo, ¿no? Bueno, un reconocimiento para ella también. Sí. Vivi, y bueno, y de a poco fuiste sumando clientas y clientes. Digo clientas porque puedo imaginarme que en su mayoría deben ser mujeres, ¿no es cierto? No, 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 vos sabés que no, no, vendo más para el día del padre que para el día de la madre, por ejemplo. Mirá vos. A mí lo que me pasa es que yo desde chiquita lo traigo así como que el postre es una parte esencial de la vida de las personas. A mí el postre me da alegría. Yo pensar en que para la noche tengo algún postre rico me pone contenta. Sí, sí. Así cría a mis hijas, digamos, con postre. Digamos, para mí el postre es parte importantísima de la vida. Y entonces yo esa pasión la transmití en mis postres, digamos. A mí me gusta comer rico y me gustan los postres ricos, digamos. Y tengo mucha imaginación porque por ahí invento cosas que he aprendido de la escuela, saco cosas de, digamos, de recetas que he aprendido de la escuela y hago mis propias recetas. Y bueno, lo mismo pasó con el chiquete de frutos rojos, digamos. Los frutos rojos que también son un producto reconocido por la gastronomía neuquina. Claro. Junto con la harina de piñón, con la manzana, la pera, el chivo, la trucha, el chocolate. Digamos, son productos destacados de la provincia de Neuquén. Que bueno, con los frutos rojos también trabajo mucho. Muy bien. Vivi, bueno, para que esa persona que está viendo la entrevista y todavía no conoce, no se ha acercado al baratillo. ¿Horarios de atención? Bueno, yo los invito a todos a que vengan a visitarnos. Nosotros trabajamos de martes a domingo, por la mañana y por la tarde. A veces cierro porque, bueno, por supuesto, es difícil la vida del emprendedor. Sobre todo cuando tenés otras cosas que hacer o querés viajar o querés hacer... No, por supuesto. Y bueno, a veces está cerrado cuando, qué sé yo, mi hermano Alberto me invita a comer un asado a otra cosa, cierro y voy. Y, digamos, nunca dejé de disfrutar de otras cosas por el trabajo, digamos. Ah, sí, claro. Para mí, digamos, es más importante disfrutar la vida que la plata, digamos. Será porque mi mamá se murió así de un día para el otro en un viaje de vacaciones. Entonces, digamos, para mí es más importante disfrutar el hoy que tener plata, que no sé qué. Te comprendo perfectamente. Bueno, en definitiva, los postres, la repostería artesanal, sabrosa, la más rica, se encuentra acá en el baratillo. Para que lo sepa toda la gente, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias. Y claro que sí. Dejo estos últimos minutos. Creo que hemos reflejado una historia de vida fuerte también, ¿no es cierto? Pero bueno, con tu trabajo, con tu esfuerzo, con tu sacrificio, cómo te has ido superando en el día a día, en el paso a paso, como emprendedora, ¿no? Eso es muy bueno destacarlo. Porque nadie te regaló nada. Lo fuiste haciendo, más allá de la ayuda de tu padre, los ha ido haciendo solitas junto a tu esposa. Sí, claro. En las próximas horas, podemos decir, ya vas a viajar a Buenos Aires, porque la feria es a partir del 29. Sí, en realidad el 27. El 27, perdón. El 27 es la feria. Como te decía, vamos a participar junto a otros cocineros. A Sebastián Mazzuccelli, de Villa Pegüeña, a... no me acuerdo el nombre del... Pero con Sebastián vas a compartir el escenario. Sí, claro. Hicieron un sorteo y yo voy a cocinar... Sebastián Mazzuccelli va a hacer el plato salado y yo voy a hacer el postre. Que elegí hacer una mousse de frambuesas, que le puse de nombre Mousse Rojo Plotier, porque es donde yo compro los frutos rojos desde el primer día. Claro, mira vos. Sí, y también se va a hacer la presentación del Festival de la Feria de las Colectividades de la Gastronomía de Zapala, que este año va a ser fiesta nacional. Sí. Y también se va a hacer la presentación del Festival del Chef. Va a estar presente. Sí. Muy bien, agenda completa. Sí, sí, sí. Para mí es muy emocionante, la verdad que... Te espera un arduo trabajo, pero seguramente con la satisfacción de poder mostrar todo lo que haces. Sí, sí, sí. Está bueno. Está bueno poder llevar a Zapala a Buenos Aires, que conozcan... Claro. Que conozcan, que acá tenemos grandes cosas. Hacemos grandes, grandes cosas. Bueno, el chef Sebastián, él va a representar a Villa Pegüeña. Sí. Y vos, a Zapala. Sí. Después va Mica, que es una chef de San Martín de los Andes. Y ahí es como no me puedo acordar el nombre de chico de... Antes que termine la entrevista. Sí, lo vamos a decir, de Chosmalán. Mira vos, mira vos. Sí, sí. Qué lindo poder compartir en una feria internacional que va a ser visitada por... Sí. No sé, miles y miles y miles de personas. Sí, sí, sí. Es la feria de turismo de Latinoamérica. Claro. Sí. La verdad que es muy importante poder llevar nuestros productos a Buenos Aires y al mundo. La verdad que Nauquén es una provincia rica en todo sentido. La gastronomía nauquina es de excelencia. Muy bien. Y bueno, vos sos parte de ella. Vivi, te pregunto desde el desconocimiento. ¿Y vos ya tenés un tiempo determinado para elaborar el producto? Sí, sí. Tenemos 45 minutos para los dos, para él hacer el plato salado. Y van a trabajar en conjunto. Sí. Y yo hacer el postre. Por eso yo elegí una mousse que es algo rapidito de hacer. Digamos, nada demasiado complicado. Y lo que yo quería transmitir es que también poder que la gente que lo vea lo pueda hacer en su casa. Muy bien. Que es algo fácil de hacer y rico y saludable. Y bueno, frambuesas, si bien son características de Plotier y del Valle Neuquino, en Buenos Aires también se consiguen. Entonces, digamos, se consiguen en varios lugares. Entonces, que la gente lo pueda hacer, digamos, llevarse. Te deseamos lo mejor en Buenos Aires porque es un justo reconocimiento a tu trayectoria, a tu trabajo y bueno, a todo lo que has ido cosechando en estos años. Bueno, Daniel, muchas gracias. Muchas gracias por venir a visitarnos, por tenerme en cuenta. Claro. No, y gracias por todo lo que brindás y también por el testimonio, por la historia de vida. Y bueno, y este presente tan lindo, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias. Te deseamos lo mejor y gracias por recibirnos como medio de prensa. Bueno, Daniel, muchas gracias para vos. Gracias.